¡Bua! No puede dormir Está en la cama y un pedo se le mueve El negro no puede El negro no puede Y aunque la tierra pone todo lo que tiene El negro no puede No puede dormir Robaron en el jardín Y hasta en la cocina Y el negro no puede Ni de noche ni de día Hoy duerme en el barco Mañana en la cama Si no pasa nada Dormirán en el agua Hoy la negrita no contó Lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está cansado no le importa La negrita no le importa El negro no puede No puede dormir Robaron en el jardín Y hasta en la cocina Y el negro no puede Ni de noche ni de día Hoy duerme en el barco Mañana en la cama Si no pasa nada Si no pasa nada Por mirar en el agua Pim, pim en el jardín Pum, pum en el barco Pum, pum en el agua No Pim, pim en el jardín Pum, pum en el barco Pum, pum en el agua Hey, 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 hey Hey, 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 hey Está en la cama y no puedo Se le mueve El negro no puede El negro no puede El negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede No puede dormir Pim, pim en el jardín Pum, pum en el barco Pum, pum en el agua No Pim, pim en el jardín Pum, pum en el barco Pum, pum en el agua El negro no puede El negro no puede El negro no puede No puede dormir